¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo una nueva guía sobre estas Asis Critical Hala. Seguimos con las tablillas que tenemos que pillar para conseguir la espada legendaria de Excalibur. Ya sabéis que 8 de esas tablillas nos los dieron con los tesoros de la Bretaña y hay que conseguir 3 que es derrotando a unos fanáticos. Y ya estamos con el segundo de estos fanáticos que lo tenemos. Por aquí os voy a mostrar la ubicación exacta, lo he marcado ya aquí. Se llama Heike, tiene un poder sugerido de 250. El primero, el anterior, tenía un poder creo que de 220 y ya nos costó bastante. Así que vamos a ver cómo podemos derrotar a este, al Heike. Y os voy a mostrar la comarca, como no, que es lo más importante. Lo encontraremos en la comarca de Essex. La zona en la que suele salir, yo os aconsejo que hagáis un viaje rápido hacia esta tablilla de aquí, Torre de Anterium o algo así. Y vengáis hasta el campamento de bandidos de Velesduna. Justo por aquí, por toda esta zona, será la zona en que normalmente lo vamos a encontrar, ¿vale? También justo al norte del puente del viejo Gravesbam, por aquí lo vamos a encontrar. Esta es la zona, aunque ya sabéis que los fanáticos pues siguen una ruta. Aunque lo que os comento, va a salir por aquí. No os vayáis al norte a buscarlo ni nada. Si veis que no os sale, hacéis un viaje rápido hacia otra comarca, meditáis allí 3 veces y volvéis al sitio, ¿vale? Lo más normal, lo más común es que os salga justo en esta zona del campamento de bandidos, en el puerto, al norte del puente viejo de Gravesbam. Vale, voy a matarlo y voy a ver qué tips o qué consejazos os puedo dar para que no os dé mucho la lata este fanático. Bien, family, por aquí lo tenemos derrotado ya este fanático. La verdad que cuesta bastante. Tiene un poder de 250. Si no tenéis poder más o menos como él y sobre todo los consejos que os voy a dar ahora, no vengáis a derrotarlo porque os va a reventar. Y también si jugáis en dificultades muy jodidas, lo vais a tener muy chungo. Lo primero lleva escudo y después lleva una espada larga con la cual es capaz de envenenar. Si te envenena, toma rápidamente las raciones para que deje de restar el veneno y se te quite. Luego también tiene trampas de polvo venenoso y también se cura. Cuando esté bebiendo ahí de una buena botella, se va a estar curando, ¿vale? Es muy importante no dejar que se cure. Muy importante también no comerse el polvo venenoso que lanza, ya que quita bastante vida. Y sobre todo que no te toque cuando haga el ataque especial y tenga la espada envenenada. Este fanático al final tiene muchos ataques relacionados con el veneno. Y sobre todo ir con raciones a full. Llevar el carcaf muy importante a full porque muchas veces se va a quedar en posición de defensa. Y ahí le podéis disparar flechas a la cabeza con las que vais a recargar toda vuestra adrenalina. Las cuatro barras, si así, pues podéis aprovechar un sitio como este y reventarlo contra los muros. Que eso ya sabéis que es lo que más vida quita junto que si lo tiráis de algún sitio alto o algo así. Entonces, muy importante, llevar flechas a tope, llevar raciones a tope y también disparar todas las flechas que podamos a la cabeza para recuperar adrenalina para así pillar el lazo y reventarlo contra los muros. También mucho cuidado con la espada venenosa porque quita mucho veneno. El veneno al final en las máximas dificultades te revienta totalmente con lo que te obliga a gastar una ración aunque tengas la vida al completo. Vamos a identificar por aquí a este fanático para pillar esa tablilla necesaria para nuestra querida espada legendaria. Y vamos a ver la cinemática, ¿cómo no? En el reino de Frisia honramos a los tuyos, pagano. Luchamos como tú por alcanzar la misma perfección que los antiguos. Pagano, el paganismo es perfecto. El otro también era pagano. Vale, y por ahí lo tenemos. Sumamos esos 1800 puntacos de experiencia. Y aparte subimos de level fanático derrotado Heike. Y nos llevamos, aparte los dos puntos de habilidad, como os comentaba, nos llevamos esa tablilla para la espada legendaria de Excalibur. Aparte también un medallón de la orden de los antiguos y un par de raciones por ahí. Esto ha sido todo en esta guía. Nos quedan fanáticos para ya completar todas las tablillas necesarias para la espada de Excalibur. Vamos a ir a por él en la siguiente guía y ya después vamos a por la espada. Como siempre, si os ha ayudado, os ha gustado dejar ahí un buen pedazaco de like. Dejar también un buen comentario. Mucho cuidado con este fanático y cualquier duda me la ponéis por ahí por comentarios. Es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao.